¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Soy Lobrik y hoy vamos a ver la build de César, Kaiser o como quieran decirle a este bonito personaje. A ver, va a salir Burnais después de Kaiser ahorita o César, como quieran decir. A ver, este personaje está guapo porque puede cumplir dos modalidades. La modalidad de impacto de ruptura se podría decir y la modalidad de escudo. También se puede jugar un poquito maestría elemental, es decir, que puede cumplir tres objetivos. Yo le pongo un personaje que es SS, es decir, que es un personaje de los gods fuertes. Y Burnais va a ser un personaje de anomalía que va a estar hecha para, digamos, ser el support, porque es un support de anomalía ella, para ser el support de Janet Doña o de Grace, para estos dos. Así que deben de ver ustedes bien cómo le sacan. Yo le recomendaría sacarles a los dos. César, el punto más fuerte que tiene ella, es que es un personaje que se va a poder jugar en muchísimos teams. Casi todos los teams la pueden utilizar. Y más teams de físicos y teams con algún personaje que ella tenga. De los... de su facción, de la facción que ni me acuerdo cómo se llama. Así que eso deben de ver muy bien ustedes. Cómo le sacan. Es un personaje, ya les digo, muy fuerte. La cosa de ella que hace impacto. Y lo más importante que ella hace impacto. Y el impacto lo vamos a tener que poner un poquito, porque ella pone daño de impacto. Por eso puede hacer esa ruptura. Es muy parecida a Coleda en ese punto de utilizar impacto para hacer la ruptura. Así que César, ya le vamos diciendo que es un impacto. Esto es lo que van a necesitar. Los de defensa, los de físico y suficiente. Es lo que van a necesitar para subirle de nivel y para subir sus talentos. Así que vamos a la build directamente. El mejor amplificador es el Colmillos de Furia. Este le va a dar todo lo que necesitan. El valor de un escudo que otorga. Aumenta el escudo primeramente. En un 30%. El personaje da escudos. Aparte, te da invulnerabilidad. Un porcentaje de invulnerabilidad y muchas cosas más. Y te activa más el impacto. Así que el personaje está fuerte. Y aparte, maestría de elemental. El daño de todos los miembros del escuadrón aumenta un 18%. Y el aturdimiento infligido aumenta en un 12% durante 20 segundos. Esto es God Up. El cono de ella es súper fuerte. Súper fuerte. Si no le puedes sacar este cono, vamos a ponerle estos conitos de acá. Vamos a ponerle primero Primavera Termal. Este cono está muy bien por todo lo que hace que reduce el daño recibido. Te reduce el daño recibido. Aparte, te da defensa y todo eso. Así que está muy bien. Primavera Termal primero. Transformer original que aumenta la vida. Aumenta la vida al recibir un golpe. Aumenta el impacto del portador. Esta es muy buena. Si puedes o la tienes Goda, esta le vas a poner. También el pacificador especializado le queda muy bien al personaje. De aquí tenemos las llamenitos. Cesta conejera que te da vida y te da un poco de defensa también. Está bien la cesta conejera. Y aparte, esto que al llevar un escudo aumenta el ataque del portador en un 10%. Te va a poner más ataque, aunque ella no necesita tanto. Esto casi el personaje no le va a utilizar. Y si no tienes ninguno de estos y eres nuevo. Identidad raíz. Identidad raíz es la mejor que le vas a poner. Al recibir un golpe aumenta la defensa del portador en un 20%. 123, 26, 29, 32. De esta debes de tenerla en 32. Porque así debes de tenerla en refinamiento. Este es el mejor. Y segundo, el transferencia original. Tercero, primavera eternal. Y cuarto, pacificador especializados. Y los otros van así. Cosa conejera. Y identidad raíz están ahí igualados. Están igualados. Esos son los mejores conos. Artefactos o discos. Como quieran decirle. Los discos. Lo mejor que le van a poner va a venir en esta versión. Que es el protopung. El protopung te da un efecto de escudo del 15%. Y aparte, cuando cualquier miembro del escuadrón activa una asistencia defensiva o asistencia evasiva. Todos los miembros del escuadrón infligen un 15% más de daño que dura 10 segundos. Todos los defectos pasivos del mismo nombre no se acumulan. Esto. El protopung está fuertísima para ella. Aparte viene con sus... Ven como sus discos vienen en ella. Si no tienes los protopung o eres un desesperado y quieres farmearle. Puedes ponerle muy bien metal. El metal polar. El metal que da daño físico. Que esto es para hacer daño que no te recomiendo mucho. O esto. ¿Qué se llama esto? Déjame ver. Aquí es... Saku de estrellas. El Saku de estrellas. Este es el Saku de estrellas. Es lo que vamos a interpretarle más. Todos estos cuatro. ¿Cuatro de estos? ¿Cuatro de estos? ¿O cuatro de estos? Si utilizas protopung. Yo te recomiendo utilizar dos muy bien. Del Jazz oscilante. Que te da regeneración de energía 20. O... O esta. El Saku de estrellas. Que da impacto. El impacto te va a generar mejora. El impacto del personaje. Vamos a necesitar impactos altos. Así que esto es lo que más vas a necesitar. Así que te recomiendo bastante esto. Si quieres. O si la utilizas para Janet Doin. Vas a necesitar utilizar al menos dos Blues libres. Los Blues libres te van a dar 30% de anomalía. Si quieres utilizarle eso con algún personaje. Así vas a utilizarle. Más para Janet Doin. Más para Janet Doin le vamos a poner anomalía. Para que te ayude a hacer daño. O los cuatro también de anomalía. Y ahí si le puedes poner dos de protopung. Si pones cuatro Blues libres. Le pones dos protopung. Por el efecto del escudo que da el personaje. De ahí. Que le vamos a poner. En el disco cuatro. Le vamos a poner muy bien. Probabilidad de críticos. Aquí está mal escrito. Probabilidad de críticos. O maestría de anomalía. Si le utilizas para esto. Si utilizas Blues libres. O si le utilizas para algún personaje de anomalía. El disco cinco. Daño físico. Lo mejor para ella. O ataque. Depende. Más te recomiendo daño físico. Daño físico hasta con maestría elemental. Con cualquiera. Y el disco seis. Impacto. Impacto es lo mejor. El personaje ya te digo que va a ser de impacto. Así que totalmente esto. Las stacks secundarias son ataque. Maestría de anomalía. Y perforación. El impacto. Que debes de tener en ella. Es de ciento ochenta mínimo. Y maestría elemental. Doscientos. Y eso full. Pero full opcional. Opcional los doscientos de maestría elemental. Que le viene muy bien. Los talentos también que debes de quedar. Es técnica de apoyo. Es lo que más vas a utilizar. La técnica de apoyo hace todo. La técnica en cadena. Luego y la técnica especial. Y los ataques normales. Y la evasión. Ya saben que este personaje no va a hacer evasiones. Y ataques normales no vas a utilizar casi nunca. Mientras la técnica de apoyo. La técnica en cadena. Y la técnica especial. Más o menos vas a hacerle. Dependiendo el team. Y dependiendo lo que vos quieras hacer. Así que eso debes de tenerle bien claro. La técnica de apoyo. Y la técnica en cadena. Son las mejores. Los mejores backbones. Depende del team. Que vas a poner. El personaje al hacer un escudo. No hay un backbone súper fuerte. Pero. El backbone que viene con ella. El mocus rojo. O el moco rojo. Es el mejor. Es el mejor. Para ella. Pero digamos. Le juegas con Ellen. Vas a utilizarle. Tiburón Bung. Le juegas con Su Yuan. Vas a utilizarle a Kui. Le juegas con físicos. Vas a utilizarle el revólver. Ahí debes de ver vos. Cuál backbone vas a sacarle. Si le juegas con más electros. Plug Bung. Le va a venir. Si juegas un team Grace. Digamos. Con Grace. Y otro electro. El plug bone. Te viene. A voz de lujo. Ya saben. Los backbones. Deben de elegir. Según el team que viene. Que vayan a hacer. Pero. El moco boom. Es el que más va a funcionar. Y. Más. Si le juegas con Burnace. Que viene después de ella. Si le sacas a las dos. Que va a funcionar muy bien. Los teams. Los teams del personaje. El personaje. Se puede jugar. Como les digo. Con varios teams. Pero el mejor team. Que va a salir ahorita. Va a ser. Janet Doyne. Más. Cualquiera de estos tres personajes. Burnace. Gaze. Aquí está. Burnace. O Piper. Estos tres. Y. Cesar. Estos son los tres teams. Y para este team. Ahí si deben de ponerle. Según dependa. De. Cual van a ponerle. Yo le pondría el de físico. O el de. Janet Doyne. El de Janet Doyne. Le va a venir muy bien. Cui. Cui va a estar muy bien. Pero. El. También el otro. El. El. Moco. También viene ahí. Así que. Cui o Moco. Va a venir muy bien. Otro team. Que le viene muy bien. Es. Teams de afuera del. Anómalo. Podríamos ponerle. Teams con. ¿Dónde está? Ellen. Más. Sokaku. Más. Cesar. Cesar. Al ser un personaje de impacto. Va a funcionar. Te como una coleda. Esto siempre. Téngale. Al ser. Personaje que también. Va a romper estructuras. Puedes. Funcionarte como stun. Y así que va a ser. Muy parecida a coleda. También. Cesar. Se va a jugar. Con Sujan. Sujan. Kinji. Y Cesar. Con Nekomata. También vamos a tener. Un team más o menos. Bueno. Nekomata. Más un personaje. Que quede. Como coleda. Dame a Cesar. Que va a funcionar. Muy bien. O teams. Que funcionen así. Digamos. Full. Full con Piper. A ver. El F2P. Va a ser Piper. Grace. Y Cesar. O Piper. Y algún personaje anómalo. Ahí debes de tener algún personaje anómalo. Para que te juegas con Piper al lado. Con Lucy. Con Lucy. Hay pocos teams muchachos. Lucy. Y Cesar. No le recomendaría mucho. Porque van a necesitar. A un personaje. Como soldado número 11. Para jugarle aquí. Y ahí vienen algunas complicaciones. Ahí sí. Necesitan ponerle diferentes. Diferentes backbones. Como les dije. Burnace. Grace. O Piper. Y Cesar. Van a necesitar al Mokuroko. Chu-Yuan. Kin-Jay. Y Cesar. Van a necesitarle a Kui. Ellen. Sokaku. Y Cesar. Van a necesitar a Tiborumbun. Que son los mejores. Cesar. Ya les digo. Funciona como stun. También. Tiene esta doble modalidad. Que es stun. Y defensa. Que da escudos. Y también puede hacer stun de una. Es un personaje muy bueno. Les recomiendo bastante sacarla. Les recomiendo bastante sacarla. Porque me parece un personaje god y fuerte. Así que no se olvidarán de dejar muchachos. Su like. Comentar. Si tienen alguna duda. Nos vemos para la próxima. Que ya se viene Cesar. No se olviden. Esta es la build definitiva del personaje. Nos vemos a todos. Bye bye.